Vamos a ver si te entendido, caparra. Vienes a buscarme porque necesitas a alguien que te haga un favorcillo, ¿no? Relájate, aún no. ¡A tu cojo en el gitano equivocado! ¡Pucha, pucha, 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 pucha! ¡Pucha, pucha, pucha, pucha! ¡Pucha, pucha! ¡Pucha, pucha! ¡Pucha, pucha! ¡Pucha, pucha! ¿Cómo es este? ¿Cómo es toico? ¿Ten mismo pelo? Que si veganismo, que si bultifarrismo... Y le ponen el mismo nombre a las cosas. ¿Cómo es esto malo? ¿Cómo es esto malo, coño? ¡Favorinos! Arnau, eres demasiado bueno. No deberías de dejar aquí entrar a cualquiera. Necesito relajarme, tío. Déjame que me haga un tiro de picho. Mis supositorios de opio, cuando más los necesito. Qué mierda es esta, tío. Solo sé tomar malas decisiones, colega. ¡Gracias! ¡Gracias!